Ha sido detenida una persona vinculada a la banda criminal Los Mellizos. Estos delincuentes se dedican a la extorsión y están implicados en el atentado con Granada, que ha dejado tres heridos en el INSEE. Para la policía, esta agresión de una persona trans de nacionalidad venezolana contra otra persona trans de nacionalidad peruana, tiene como contexto el enfrentamiento entre dos bandos que se disputan el control del cobro de cupos a trabajadoras sexuales en el distrito del INSEE. Registra un sinnúmero de denuncias que están en videocurso por la línea de extorsión. Edgar García Hernández, quien se hace llamar Amaranta, fue detenida en posesión de drogas. Está ligada a la organización criminal conocida como los hijos de Dios, que es un remanente que está liderada en este momento por los conocidos ya conocidos como Meizos. Según el coronel Reboredo, Amaranta tendría nexos con la organización criminal Los Mellizos, rezagos del tren de Aragua y los hijos de Dios. Y son los que se encuentran implicados directamente en estos últimos eventos criminales, en lo de la Granada y en el homicidio de la ciudadana de nacionalidad peruana, que fue asesinada también a inmediaciones del lugar. Amaranta tiene varias denuncias por agredir a otras personas trans de nacionalidad peruana en la avenida Petituars. En una de ellas, la denunciante señala que Amaranta le dijo que debía pagar los 300 soles semanales por la plaza. Los venezolanos, a las personas, como ellos dicen, saltan a la línea de los peruanos, vienen dando rienda a sus bajos distintos, que es característico, lanzando granadas, asesinándolos. Para la dirincre y los mellizos cobran cupos a los venezolanos, mientras que la organización Somos Nosotros a los peruanos. Los implicados estuvieron detenidos en algún momento, pero todos recobraron la libertad tras las primeras investigaciones. Estos siniestros personajes conocidos como los mellizos y los peruanos, pronto, muy pronto, tendrán que retornar a su lugar de convivencia, a Chayapalca, porque no tienen ningún espacio. Estos irrecuperables que han causado esta zozobra en bien de este querido distrito de Lince y de la sociedad. Para Víctor Reboredo, Amaranta tendría información de los últimos atentados en Lince. Tenemos identificado al vehículo que hizo el arreglaje antes del lanzamiento de la granada, diligencias que han motivado la intervención de este sujeto el día de ayer. Para la policía, esta detención podría ayudar a esclarecer los últimos hechos de violencia en Lince.